Me parece muy preocupante, nosotros anoche mantuvimos una reunión con el señor gobernador de la provincia por temas generales, como son los propios, y por supuesto no se descartó el tema ese. Nosotros lo planteamos como una verdadera preocupación. No queremos que Santa Fe salga en noticias nacionales por un escándalo de estas características. Creo que, bueno, tiene que funcionar la justicia. Para nada estamos de acuerdo con el tema de una posible intervención de la provincia de Santa Fe. Para mí, en lo personal, lo digo, lo descartamos totalmente, porque en vez de que no hay motivo, creemos realmente en la democracia. Y, bueno, dos conceptos muy concretos. Nosotros creemos que es uno de los temas más puntuales y más necesarios que tiene que tener hoy la provincia de Santa Fe, que no tiene que ser una política de gobierno, que es del momento, sino tiene que ser una política de Estado. Acá se tiene que tratar de distintos sectores, de distintas facetas. Le hemos dado el respaldo al gobernador en cuanto a que toda la legislación que necesite en cuanto a materia de seguridad y en materia de control de adicciones y trata de personas va a tener el respaldo, por lo menos, de la Cámara de Senadores. Lo que sí es su exclusiva responsabilidad del Ejecutivo y hoy del Frente Progresista Cívico Social y del Socialismo, de que las cosas funcionen y las cosas se cumplan. Bueno, este hombre que ha sido en su momento cuestionado, ha sido procesado, ha quedado en libertad, pero el proceso sigue. Creo que esto se tiene que investigar hasta las últimas consecuencias, como bien se dice. Tenemos que tener una policía que realmente tenga recursos humanos, que tenga equipamiento, que tenga capacitación y que tenga buenos salarios. Los policías, bueno, tienen que quedar, los malos tendrán que irse, pero también el poder político tiene que tener una responsabilidad. Sabíamos que este hombre venía de la gestión anterior, que viene de una carrera policial, pero bueno, fue el anterior gobierno del doctor Biner, que lo puso en el lugar donde estaba en drogas peligrosas. Mire, recién hace minutos veníamos charlando con el propio intendente de la ciudad de Rafaela. Rafaela está sufriendo uno de los flagelos más importantes, que es el tema de adicciones, como ciudad que está creciendo en forma vertiginosa. Y realmente creo que es una de las cuestiones que no tenemos ningún tipo de, digamos, compensación en cuanto a decirle, mira, se puede hacer esto, no se puede hacer aquello. Hay que hacerlo. Y en ese aspecto nosotros nos vamos a poner al margen de las banderías políticas. Vamos a exigir que el gobierno provincial tome cartas en el asunto. Bueno, esto es un poco la responsabilidad que ha asumido en la reunión del día de ayer.